Bueno, comienza la segunda etapa. Acabamos de llegar a Zaragoza con el ave, hemos llegado a Guay. Ahora vamos a ver si tenemos saludos, vamos a ver si tenemos saludos. Son las 10 de 30 minutos. Cuando hemos entrado en el Pilar, no podemos grabar vídeo ni nada, entonces no lo voy a enseñar. Pero vamos, es impresionante, impresionante, vamos, si venís a Zaragoza, yo creo que es, además es gratuito el museo, la entrada a la estación del Pilar y nada, os va a gustar mucho. Impresionante los frescos que hay, impresionante los retablos, impresionante la Virgen. En las calles del Cubo, los Tubos o Cubo? Ah, no, los Tubos, los Tubos, eso. Y hemos ido a un sitio ahí que se llama Bodega Almau, que la especialidad son las anchoas, que no hemos comido muchas anchoas, pero... Pero bueno, está muy bueno, eh. Unas tapas así guapísimas que ya, bueno, las habréis visto ya y que os lo recomiendo si vienes a Zaragoza, venir a esta calle porque hay muchos bares y se ve un tapeo excelente. Y nada, vamos a dar un pasillo más por el Pilar, yo creo, ¿no? Para bajar lo que hemos comido. Igual un cafetillo o algo, no lo sabemos. Qué hombre, café ahora. Bueno, hoy vamos a hacer una ruta por los museos de Zaragoza, que estamos aquí preparándonos ya para salir. Y bueno, nos enseñaremos todos los museos romanos que vamos a ir. Y no sé si haremos alguna cosa más. Queríamos ir a la alfajería, pero posiblemente lo dejemos para esta tarde. Así que nada, vamos a ver cómo será el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.